Estoy tomando una cerveza frente a lo que fue tu casa. Ahora tu casa es un símbolo y los símbolos no son habitables. Para ti debió de ser lo que nunca tendrían que dejar de ser las casas. Entre chocar de platos, risas que estallan, sábanas estiradas para proyectar la película velada del sol. Una película que habla de felicidad, o cuanto menos de la seguridad de un refugio. Refugio del trasiego y los ruidos de la calle, nunca del horror. A través de los visillos el horror no se presupone. Me cuentan historias. Soldados lanzando niños a través de las ventanas. Soldados cortando barbas y patillas a navaja en la calle. Carnavales de humillación. Me cuentan historias, pero tu casa no parece propiedad del infierno. Está vieja, sí, y hay algún agujero de bala bajo un alfáizar como marcas de los dedos de Dios al hundirse en arcilla, distinguiendo a los elegidos de los condenados. A pesar de todo, como todas las casas, sigue teniendo algo de tierno y de inexpugnable. Estoy bebiendo una cerveza, no a mi salud ni a la tuya. ¿Qué podría decir de ti? De ti no tengo recuerdos y siento pudor de imaginarte. Tengo memoria de la humanidad. Aún la tengo, y tengo también una casa. La recuerdo ahora, los platos, las sábanas, las cortinas, la puerta, el foso que ningún ejército ha puesto a prueba. Los tesoros que me delatan como ilusa propietaria. Pero más allá o más acá de las casas hay un lugar. Un lugar que aunque queramos compartir, aunque quieran invadir, no es un territorio ni una ruina. Es un lugar al que escapaste un segundo antes de que la puerta fuera derribada o un segundo después. Cuando comprendiste que las casas pueden parecernos un universo, pero ni siquiera son un país, y un grito en otro idioma las derrumba como cabañas de paja, no soportan la violencia de los extraños. Tiene que haber un lugar, un lugar que no me revela tu foto, el lugar que otros no destruyen con palabras o con bombas. Rata, allí no significa nada, el dolor puede nublarlo, pero no lo tapia. Es el gueto que levantamos dentro de nosotros, la tumba que elegimos ocupar, no la que nos señalan, el búnker dentro de ti.